Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Estos días, las cifras de contagio y las cifras de fallecidos por el COVID-19 son especialmente preocupantes en Colombia. Estamos superando barreras de 200, de 300 fallecidos diariamente y ese es solo uno de los indicadores que puede preocuparnos y debe preocuparnos. Al mismo tiempo, todos podemos decir que suspiramos por el retorno a una vida más normal. Entendemos la importancia del distanciamiento social, pero las repercusiones psicológicas, emocionales, interpersonales y económicas se dejan sentir. Por eso, se está utilizando mucho la expresión nueva normalidad. Pensemos un momento lo que esto significa. Quiere decir que nuestra vida, como la hemos conocido, no retornará prontamente a lo que teníamos hace pocos meses. Y tal vez la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que más extrañamos de ese tiempo? Tuve ocasión de hacer una encuesta yo mismo y me llamó la atención que la mayor parte de la gente decía, lo que más extraño es encontrarme más de cerca y más frecuentemente con mi familia. La necesidad del encuentro familiar, la necesidad del encuentro con las personas que son importantes para nosotros es lo que más nos está deteriorando desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista psicológico. Por otra parte, encontré, no hace mucho en las noticias, algo muy interesante. Alguien decía, no debemos volver a la antigua normalidad porque no era normal esa normalidad. Oiga esa expresión tan interesante. No era normal esa normalidad. Yo creo que es un punto de vista que vale la pena tenerlo en cuenta. Si nosotros pensamos en muchos aspectos de nuestra vida, es lícito, es válido anhelar ese retorno. Pero hay cosas a las que no debemos regresar. Y para saber cuáles son esas cosas, lo mejor es preguntarnos qué hemos ido conquistando duramente, con gran dificultad, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de confinamiento. Muchas personas han aprendido a valorar más la vida, la salud, la familia precisamente, el silencio, el recogimiento. No pocas personas hablan de que han aprendido a valorar más la oración. ¿Qué quiere decir que nosotros hemos aprendido a valorar todas esas cosas? Indudablemente quiere decir que antes, en lo que llamábamos normal, no las valorábamos tanto. Entonces, el retorno a la normalidad no puede ser el retorno a una situación en la que no valorábamos tanto lo que ahora valoramos más. Esto quiere decir que, como cristianos, como católicos, y ante todo como seres humanos y también ciudadanos, tenemos mucho que apreciar en lo que hemos recibido durante este tiempo. En resumen, esperamos que muchos elementos de lo que fue nuestra vida hace pocos meses puedan retornar. No será un proceso fácil. No será un proceso rápido. Pero sí tenemos derecho a anhelar que vuelvan muchas cosas que necesitamos como seres humanos. Por otra parte, no debemos perder aquellos tesoros, aquellos descubrimientos que hemos hecho durante este tiempo. Eso no lo debemos perder. Conscientes de lo que estamos valorando ahora, nos preparamos para ese tiempo que vendrá más adelante. Nos dicen, aquí en Colombia, el pico de la pandemia ha llegado. Bueno, esperamos que se pueda superar y esperamos que estas grandes lecciones se queden con nosotros. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.